Mientras la violencia se vino fuerte, Víctor, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué horrible y qué acto tan aberrante, Víctor, vimos el día de ayer, con la bola de sinvergüenza, si bien el presidente de la República lo dijo, Víctor, y señaló el nerviosismo que trae la oposición y verdaderamente cómo muestran su ignorancia en todo su ámbito. Víctor, porque todos tenemos derecho a protestar, Víctor. Ahí está a quien te refería, mira, Víctor, ahí está la escena a la cual te referías, donde Eddie Small dice, se dicen civiles, pero son incivilizados, se dicen muy estudiados, pero son tremendos maleducados, todo por no aceptarse derrotados. Ahí, Eddie Small, ese hombre del gorro, yo recuerdo haberlo visto en una de las marchas fifís, y ya se había peleado, pero con los mismos fifís de aquella ocasión. Mira esa escena tan grotesca, Víctor, mira, ahí la voy a parar. ¿Amenazando darle un golpe a la persona de la tercera edad, ahí en pantalla, que sólo se defendía de los ultrajes que le estaban haciendo? Creo que... Qué cosa tan triste, Víctor, estar viendo esa situación. Ahora, eran como 20 personas las que estaban en protesta, Víctor, contra casi 400 personas que se les dejaron ir de forma violenta, como si la protesta no fuera un derecho de cada uno de los mexicanos. Bueno, qué, a veces, es triste ver estas escenas, Víctor, pero a veces son tan necesarias, porque esto es lo que nos pinta de quiénes nos gobernaban en el pasado, quiénes eran los aplaudidores de ellos, Víctor, y de qué son capaces, de qué son capaces, Víctor. Ahora ya vemos esa escena donde volvieron a restaurar el campamento, volvieron las mantas una vez más, Víctor, donde la gente tiene todo el derecho para protestar en este momento, Víctor, volvieron a... y las cosas vuelven a lo mismo. ¿Qué caso tenirlos a violentar? Si la protesta va a seguir, la indignación va a seguir contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la señora Norma Piña. Las infinidad de injusticias que ha cometido, Víctor, como devolverle a la esposa de Genaro García López, el 73% del dinero congelado, de darle rienda suelta a los jueces para que empezaran a sacar de la cárcel a diferentes personajes muy peligrosos para la sociedad donde estaban siendo investigados, Víctor. Y estos cualquier pretexto hallaron para poderlos socar. Como hay 20 pretextos para meterlos, pero un pretexto bastó para sacar infinidad de gente. Me dicen... a ver... Espérame, espérame, Víctor. Me dicen que no tienes audio. Déjame checo... Sí, yo sí te estoy escuchando... Pero... No, no, a ver, espérame, espérame un segundo para moverle aquí. Creo que yo tengo mal... A ver, habla ahí. No, sí. No tienes audio que algo... Algo se movió por ahí. Déjame checo en este momento que es. Porque cuando moví... Sí, por eso bajó la audiencia. Ahora sí, adelante, Víctor. A ver, ¿sí me escuchó? Sí. Sí, adelante. Lo que yo les comentaba era precisamente el hecho de que ellos buscan un argumento, una excusa, un pretexto para seguir tirando a la cuarta transformación. Pero a través de las provocaciones, que ellos saben hacerlo desde hace muchísimo tiempo, bastante bien. Son provocadores, son gente golpeadora. Y desgraciadamente hay un tal Belán Zarán, que el imbécil dice que los provocadores son los que estaban en la Suprema Corte de Justicia. Cuando ya tenían días de estar ahí, haciendo una resistencia pacífica, o no tanto resistencia, una estancia pacífica, y llegan estos vándalos, llegan estos delincuentes, y empiezan a golpear y a quitar todo lo que se tenía. Entonces, no es más que una maldita provocación para hacerlos caer en el error, Carlos. Qué triste, Víctor, estar viendo ese tipo de escenarios todavía al día de hoy. Vamos a checar, porque no es lo único que estuvimos viendo hace un instante, sino hay diferentes... Ahí vemos a una de las personas, las cuales estaban en el campamento, Víctor. Sí. Que es triste lo que se vio. Aquí vemos el momento exacto cuando llegaban estos orangutanes, Víctor, no les puedo llamar de otra manera. Con perdón de los animales que lo hacen de una manera intuitiva. De naturaleza. De naturaleza, verdad. Son seres que así nacieron. Pero estos no nacieron así, Víctor. Estos se convirtieron en... No, les pagan para ello. Y todavía les pagan por hacer ese tipo de destrozos. Pero hay que darles un aplauso. Lo único que hacen es exhibirse de por quiénes lo que no se debe de hacer y por quiénes no debemos de votar en un futuro, Víctor. No, no, no.